Hey tú, si tú quieres ganarte una skin de Naruto dentro de Fortnite Battle Royale, pues yo voy a estar haciendo un sorteo de una skin de Naruto para algunos de ustedes, sé que no es mucho, pero es trabajo en esto. Así que si quieres participar, recuerda que tienes que estar suscrito al canal con la campanita activada. También muy importante que me vayas a seguir a mi canal de Twitch, que estamos a punto de llegar a los 600 seguidores. Y el último paso es unirte al servidor de Discord del canal, por ahí me vas a pasar la captura en una sala que se llama Captura Sorteo, donde se compruebe que estás suscrito al canal con la campanita activada y también me sigues en Twitch. El ganador del sorteo lo estaré dando el día martes 16 de noviembre en mi canal de Twitch para que estés al pendiente, así que ya te la sabes si quieres participar y mucha suerte. ¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de las nuevas skins de Naruto en Fortnite Battle Royale. Así es, después de la noticia que tuvimos el día de ayer con la confirmación de esta colaboración después de meses de espera, literalmente que desde la temporada número 5 de este capítulo, que ya teníamos este rumor en la puerta y pues por fin se ha anunciado oficialmente. Y así es, como lo vieron en el título, el día de hoy vamos a ver algunas imágenes de cómo podrían ser estas nuevas skins dentro del juego. Todavía no hay filtraciones oficiales, mucho ojo con eso. Lo que está rondando dentro de lo que sería la comunidad de filtradores son las primeras imágenes que podemos ver al menos de este skin. Estarán viendo estas en pantalla ahora mismo. Ya sé que esta imagen no es de alta calidad, pero más adelante les estaré enseñando una imagen que se ve bastante bien y que podrían ser los modelos dentro del juego o cómo se vean las skins dentro de Fortnite. Primero tenemos una especie de imagen de una revista, o bueno, las dos que les voy a enseñar son de una revista, al parecer de Japón. Donde pues al parecer se está haciendo lo que sería promoción de esta nueva colaboración con Fortnite. De lo primero que nos enteramos es que al parecer van a ser cuatro skins de Naruto, no me refiero al personaje, sino que del anime, o sea, cuatro skins pertenecientes al anime de Naruto. Que como podemos observar, estas pertenecen al equipo Kakashi o al equipo 7, que obviamente está conformado por Naruto. Tenemos a Kakashi, tenemos a Sasuke y por último a Sakura. Está bastante interesante que estas cuatro skins vayan a llegar al juego. Como les digo, todavía no hay nada oficial dentro de lo que sería Fortnite que diga que estas cuatro skins van a llegar. Pero como les digo, esta revista es la única filtración que hay hoy en día. Y bueno, después de esta imagen que acabemos de ver, tenemos la segunda, la cual pues como podemos observar aquí siguen anunciando lo que sería la colaboración. Pero a diferencia de la primera imagen que era más como estilo anime, aquí se pueden ver las skins como si fueran en 3D o al menos yo las alcanzo a distinguir así. Igual están los cuatro personajes que sería Kakashi, Sasuke, Naruto y a lo último hasta la derecha tendríamos a Sakura. Aquí, como les digo, no sé si soy el único que lo nota, pero ya puedo ver a las imágenes como en 3D, digamos el estilo de anime que tiene Fortnite. Ya que no se ven como son animados pues normalmente. Así que este podría ser el primer vistazo que tenemos a estas skins. Y bueno, por los lados tenemos un poquito de información, pero lo que destaca es lo que encontramos debajo de estos cuatro personajes. Que al parecer van a ser los cosméticos que van a estar llegando junto con estas skins. Primero lo que podemos observar es una especie de pergamino, el cual no sé si será una mochila, yo me imagino que sí. Después al lado vemos como una especie de shuriken, pero este más grande, no sé cómo se llamará esta arma. Pero pues me parece como una especie de shuriken un poco más largo. Después creo que la cosa que más me llamó la atención es esta especie de mochila de un perro, que si no me equivoco es de Kakashi. Y su nombre, si mal no recuerdo, es Pakun. Al parecer por lo que podemos ver aquí, esta será lo que sería una mochila de este conjunto de cosméticos. Y por último tendríamos unos kunais, que igual podrían ser la herramienta de recolección como una especie de picos dobles. Bastante curiosa toda esta nueva información. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué es lo que te parece a ti que estos aditamentos o estos cosméticos se vayan a incluir junto con las posibles cuatro skins del equipo 7. Y bueno, como te dije, por último te iba a enseñar lo que sería una imagen que podría ser bastante fiel a lo que podríamos ver dentro del juego cuando estas skins se incluyan. Tal vez ya estuviste viendo al inicio del video o en la miniatura, pero son estas imágenes o estos modelos de personajes. Si no me equivoco, pues están en el juego de lo que sería Naruto Ninja Storm. Y pues la textura se parece bastante a la textura que usa Fortnite para hacer como esta especie de skin anime. Así que podría ser bastante parecido, también los personajes están igual que la imagen que pudimos ver en esta especie de revista que les enseñé al inicio. Que son como en la etapa de Shippuden al inicio o a la mitad más o menos de Shippuden. Estoy bastante emocionado por esta nueva colaboración. Ya veremos este martes que es día de actualización y pues cuando saldrán estas skins oficialmente dentro del juego. Así que no se olviden de estar pendientes al canal ya que aquí les traeré toda, toda, toda la información de estas nuevas skins y todo lo que tendremos relacionado con Naruto en el juego. Déjame saber acá abajo en los comentarios cuál de las cuatro skins si es que salen dentro de Fortnite te vas a comprar. Yo tal vez me decida entre la de Kakashi o la de Naruto. Antes de despedirme quisiera mandarle un gran saludo tanto a mis suscriptores de Twitch como a los miembros de este canal de YouTube. Se les agradece un montón a todos ellos por el apoyo que dan al canal siempre. Así que un saludito para los miembros del canal Kevin Cárdenas, Jimena López, GamerXD, Crack, para Kross y para NotNarp. Se les agradece un montonazo a todos ustedes por estar apoyando. Y también muchísimas gracias a los suscriptores de Twitch. Así que un saludito para Cevax, para el John Life, para TheRay, para Piguigamer y para Puro Macoco. Se les agradece un montón también a ellos. Bueno, ya que menciono mi canal de Twitch y recuerda que me puedes ir a seguir, el link te lo dejo acá abajo para que vayas y me sigas. Estamos haciendo directos muy seguidos por allá jugando Fortnite, Warzone, Valorant, entre otras cosas. Estás platicando, así que puedes ir a pasarte. Sígueme en mis redes sociales que ya me estoy poniendo un poco más activo por allá. Tanto Twitter como mi cuenta de Instagram, así que puedes ir a seguirme a cualquiera de las dos. La que tú gustes, la que tú desees. Y por último, pero no menos importante, recuerda unirte al servidor de Discord del canal para que estés al pendiente de todo lo nuevo que esté haciendo. Les aviso sobre nuevos videos y directos que estaré haciendo. Así que si quieren mantenerse informado, pues vayan por allá. Y también estamos platicando todos los días. Y bueno, sin nada más que sí, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós, bye.